Frótalo en las varices y desaparecerán de tu piel en unos días, 100% efectivo. La cúrcuma es un potente antioxidante y antiinflamatorio, por tanto puede contrarrestar los efectos de la mala circulación y por ende la aparición de venas varicosas en las piernas. Suscríbete y dale clic a la campanita. Pero también es conocido que es indispensable abandonar el sedentarismo, ya que la falta de ejercicio es uno de los principales factores de riesgo asociado a múltiples enfermedades y agravamiento de molestias por la mala circulación sanguínea. A la par de que se adopta un estilo de vida activo, es necesario mejorar la alimentación y la hidratación. Si no se puede beber al menos un litro de agua al día, esto en definitiva debe cambiar, debido a que una buena hidratación contribuye con el flujo sanguíneo y ayuda a prevenir la aparición de las varices. Por lo tanto, la cúrcuma te ayudará a mejorar la circulación sanguínea, ya que tiene un ingrediente activo, la curcumina, que tiene un potente efecto antioxidante que te permitirá aliviar definitivamente las molestias derivadas de la mala circulación como las varices. Ingredientes Una cucharadita de cúrcuma en polvo Una cucharada de aceite de oliva Dos cucharadas de gel de aloe vera Antes de continuar, dime en los comentarios cuál es tu nombre y desde qué ciudad y país estás viendo este video para enviarte un corazón. ¿Qué es lo que tienes que hacer? En un plato, tritura el gel de aloe vera con un tenedor y viértalo a un tazón con la cucharadita de cúrcuma y la cuchara de aceite de oliva. Mueves bien los ingredientes hasta crear una masa homogénea. Ahora, toma asiento, toma un paño y humedécelo con agua caliente y te frotas toda la pierna durante 5 minutos. Inmediatamente después, toma la crema y con tus manos distribuyela por toda la pierna hasta acabar con todo el preparado. Ya que no se puede guardar en la nevera porque pierde todas sus propiedades. Luego deberás hacer masajes de manera circular de abajo hacia arriba para favorecer la circulación sanguínea y así permitir que las varices vayan desapareciendo. Deberás hacer esto todos los días hasta que tu piel cambie notablemente su apariencia. Y a continuación te dejaré otro video que te aseguro también te va a gustar. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, bendiciones para ti y toda tu familia.